El incómodo momento que Karina Masoko vivió con uno de sus panelistas estrella. La conductora de A la tarde fue tajante con una reconocida figura de América TV. Karina Masoko atraviesa un inmejorable momento en la pantalla de América TV, ya que A la tarde, el ciclo que conduce desde hace varios años, es uno de los más vistos de la señal. Hace unos días, la presentadora le brindó una entrevista a Infobae en la que habló del exitoso programa que lleva adelante en el canal del cubo. En este sentido, la modelo manifestó, yo no me veía en un programa así, en el mismo contexto, la estrella de América TV añadió, a la primera a la que sorprendí fue a mí. Yo suelo ser muy crítica conmigo, entonces, ya que me haya sorprendido a mí el despliegue o la química que se arma en mi equipo de trabajo es algo en lo que tengo que ver. Y también la temática, jamás pensé que iba a trabajar con Luis Ventura. Asimismo, Karina Masoko sumó, lo detestaba cuando era panelista de Jorge Real en Intrusos porque alguna vez me dieron a mí. Y así con todos, son compañeros con enormes carreras, es gente que vi durante mucho tiempo en la tele y no imaginé nunca estar conformando este equipo, sostuvo la animadora de TV. Hoy, Karina Masoko vivió un incómodo momento con Ventura, uno de sus panelistas estrellas. Todo comenzó cuando hablaban del enojo de Dalma Maradona con, a la tarde, por los dichos de Luis. Yo cuando vuelco mi material, en el programa, me dicen esto se puede, esto no se puede que Dalma dice la verdad y yo no. Inmediatamente, Karina Masoko, algo descolocada, expresó, no, para Ventura, yo jamás te diría esto no lo podés decir porque vos sos periodista y acá trabajamos en completa libertad. Entonces vos traes tu material y yo solamente, desde mi lugar como conductora de programa, te cuestiono, simplemente eso que son las reglas de juego. Acto seguido, Ventura comentó que a lo que se refiere al caso Maradona él solo dice la verdad y si él hubiera querido causar daño con el tema del 10, lo hubiera causado, pero no lo hizo. En la charla que mantuvo con Infobae, Karina Masoko habló de cuánto le costó ser linda en este ambiente. En este tenor, la figura del canal del cubo expresó, a mí me dolía ser linda, lo llevé como una carga mucho tiempo. Durante mucho tiempo padecí la belleza, te diría que en esta etapa de la vida en la que estoy, que son los gloriosos 50, traen consigo un montón de cosas espectaculares. También hay que lidiar con otras y aceptar el paso del tiempo. Pero empecé a disfrutar de mi belleza, te diría que no hace mucho, aseguró Karina Masoko. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!